Shalom. Encontramos que hay unas cosas que debemos aclarar de gran significancia en especial para nosotros Rastafari. Es acerca del libro del profeta Isaías empezando con el capítulo 10 verso 32 hasta el final del capítulo 12. Todo esto es dentro del mismo contexto, o sea va junto. Y el contexto es el establecimiento del reino. La razón que es necesario hacer una aclaración acerca de esto y es de gran importancia para todos, no solamente para el llamado Rastafari, es porque puede ser confuso la eternidad del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y vamos a intentar expresar esto o explicar esto con la más alta claridad posible, esperemos que sea suficiente. Miren, muchas veces cometemos el error de pretender que todo es directamente en la autoridad de Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no es así. Algunas cosas son en la directa autoridad al Padre Santo que vemos en Haile Selassie I y algunas cosas son reservadas en la directa autoridad del Hijo Jesús Cristo, quien se entregó como un siervo de Yah, siervo de Jehová, de Yahweh. Y Haile Selassie I el Padre es en quien está Cristo en gloria, manifestado en gloria. Así es de que es necesario poder distinguir esto para recibir una más alta claridad en relación a los estudios bíblicos. A ver, ¿cómo podríamos empezar? O sea, hemos dicho en tiempos pasados que el volumen del libro, del principio al final, es escrito de Jesús Cristo, es cierto. Pero igual podríamos decir lo mismo que es escrito de Haile Selassie I. Porque lo que sucede es de que el hombre creado a la imagen y a la semejanza de su creador es una reflexión de él mismo. Y los quienes han sido autorizados para reflejar esto, para hacer la expresa imagen de sí mismo, los dos toman parte en lo que es un ciclo eterno. Uno es una reflexión del otro y el otro refleja al primero. Y esto es eterno. De hecho, vemos que Jesús Cristo vino a glorificar al Padre Santo. En su tiempo el Padre Santo estaba en el cielo y ahora manifestado el Padre Santo Haile Selassie I, ahora Él está en la tierra glorificando al Hijo que está en el cielo. Entonces vemos un círculo continuo eterno. Y entonces, por esta razón, es muy fácil equivocarnos en el suponer que todo está escrito. Más correctamente sería decir que toda autoridad es entregada a uno o al otro y no es así. Hay distinciones. En todas las obras del más alto hay división. Y parte de las cosas a la mitad. Si no, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvados. Si Jesús Cristo hubiera sido manifestado con toda la completa autoridad, ninguno hubiéramos sido salvados. ¿Por qué? Por falta de fe y por otros detalles. Entonces, eso es algo, punto y aparte. Regresando al tema principal. Vean aquí. Un ejemplo sería en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles le dicen a Jesús Cristo, y esto es, ya que ha sido resucitado. Entonces le preguntan, ¿entonces vienes ahora a establecer el reino? Y Él les dice, eso no es para ustedes saber. O sea, no les importa la temporada y el tiempo. Nadie sabe, solamente el Padre. Toda autoridad de esto es entregada al Padre. Entonces vemos que lo que decimos es verdad. Y entonces hay que no sorprendernos cuando, aunque algo que está escrito es en la autoridad del Padre, incluso veamos el reflejo del Hijo en la Escritura. O sea, es la naturaleza de lo que es eterno. Es la expresa imagen del verdadero yo. Y los dos se complementan perfectamente. Así es de que hay que tener cuidado. Y específicamente la razón que hablamos acerca de esto es porque en el libro del profeta Isaías, empezando con el capítulo 10, verso 32, hasta el final del capítulo 12, todo esto es una Escritura. Es decir, todo va junto. Es bajo el mismo contexto y el contexto es el establecimiento del reino. Y muchos cometen el error de pretender que esto es entregado a la autoridad del Hijo, Jesús Cristo, y no lo es. O sea, no lo es. Pero, a ver, si eso no es suficiente confuso, vamos a agregar esto a eso. Que todo se convierte a la autoridad de Jesús Cristo el momento que Haile Selassie I, como lo ha hecho, como era requerido de él hacer, entregó todas cosas al Hijo Jesús Cristo. ¿Cómo podemos entender esto o cómo podemos explicarlo? En forma de que Haile Selassie I es el rey de reyes de Etiopía. Nosotros, llamados Rastafari, somos quienes continuamos en su reino. Un gobierno. O sea, somos gobernados por él, recibiéndolo como él quien es el que es Dios. Y si lo es, sin embargo, ¿a quién nos ha entregado? Nuestro Padre nos ha entregado a la mano de Jesús Cristo. Entonces vemos que incluso todas cosas son entregadas al Hijo. Pero luego, en los tiempos pasados, para nosotros siempre presentes en el corazón, encontramos que el Hijo entregó toda autoridad al Padre. Así es de que siempre va a haber esta naturaleza de lo que es eterno en la palabra. Pero debemos poder descifrar o distinguir el espíritu del tiempo. Y aquí es donde entran los profetas y cómo nos pueden ayudar a entender esto. Los profetas, cuando recibían las visiones, las recibían en una forma tipo misterio. No muy claras. Las recibían en parábolas, se podría decir. De hecho, no estoy seguro, pero creo que es Pedro el que dice algo acerca de esto. Se me hace que es él el que dice algo por el sentido de que los profetas siempre estaban como desesperadamente buscando, tratando de entender en qué tiempo del espíritu era donde se encontraban en las visiones. Porque, o sea, porque lo que recibían los profetas por visión, no se les entregaba el dividir correctamente qué le pertenecía a quién. Es decir, ellos veían, los profetas veían en las visiones las manifestaciones de Cristo Jesús entregado como el siervo sufriendo en la tierra. Y veían eso, la primera venida la veían mezclada o mixta con el Padre Santo en quién está Jesús Cristo en gloria. Así es de que no podían entender ellos por qué veían al Meshiach sufriendo y a la misma vez lo veían en gloria. Y pues no era para ellos poder entender el espíritu del tiempo en el que eran las cosas, pero para nosotros, en estos tiempos, para quien lo puedan recibir, es para nosotros entenderlo. Así es de que por esta razón, mucha gente comete el error de pretender que todo es de Jesús Cristo, y sí lo es, pero hay ciertas cosas que son entregadas a autoridad del otro y debemos de entenderlo para poder encontrarnos en el espíritu del tiempo. Espero no haya sido tan confuso eso, pero aquí vamos. Estas porciones de estudio de las cuales acabamos de hablar, como dijimos, son guardadas en el contexto del establecimiento del reino, y esto no le pertenece a la autoridad de Jesús Cristo. Y es muy claro, por ejemplo, y esto no es el reino del cielo o el reino de Dios, o sea, hay diferencias, pero este es el reino, o sea, el trono de David establecido en la tierra. Jesús Cristo nunca cumplió o manifestó esa parte de profecía. Lo sabemos, muchos lo queremos ignorar, pero él nunca fue coronado sobre el trono del rey David como fue prometido. Esto le corresponde al Padre Santo en gloria, es decir, Haile Selassie I. Jesús Cristo recibió el trono del cielo. Es decir, vean aquí que en el Kebran Egesht, la gloria de los reyes, las escrituras etíopes que cuentan la historia de Salomón y Sheba, y cómo a través del hijo, entre ellos dos, Meñalik el primero, es decir, David el segundo, cómo se estableció el reino davídico en Etiopía a través de Salomón y Sheba. A través de este lineaje es donde encontramos que brota Haile Selassie I a ser coronado sobre el trono del rey David, manifestando el trono de Dios sobre la tierra. Jesús Cristo nunca cumplió esto. Jesús Cristo manifestó en la tierra el trono del cielo, es decir, a él se le entregó la diedad, la divinidad, la trinidad, que fue desde la creación, desde el principio de la creación. De hecho, hay algo curioso acerca de esto, porque existe una idea confusa entre los rastas o rastafari, que rastafari significa la cabeza de la creación, y no es así. Rastafari significa la cabeza a quien da reverencia. De hecho, si pudiéramos entregar la autoridad de la cabeza de la creación a alguien, es a Jesús Cristo, porque a él se le fue entregada en la autoridad la cabeza de la creación, la diedad. Y por eso vemos una distinción en responsabilidades y en qué tipo de comportamiento manifestaron entre sus estancias en la tierra. Vemos que Jesús Cristo se presentó con muchas características únicas, es decir, su poder eterno, pero limitado a la voluntad de él quien lo envió. Así es de que, esto es muy importante entender, el trono sobre la tierra es entregado al primer hijo de Salomón a través de Shiva, de la reina de Etiopía, Makedad, y su hijo con Salomón, Meñalik el primero. A través de este lineaje es establecido en la tierra el trono de Dios, el trono prometido a Rey David de que nunca faltará un hombre que esté sentado sobre ese trono. Jesús Cristo, nacido de una virgen, se le entregó a él el trono que está en el cielo, es decir, el más elevado, es decir, la diedad. Pero es un perfecto balance porque uno, o sea, es un perfecto balance, es una cruz porque él quien recibió la diedad se entregó como un siervo y el quien recibió toda autoridad sobre la tierra es como, ¿cómo se podría decir?, no manifestó esa diedad, sino él se convirtió en el templo de Dios en su corazón a través de la fe en Cristo Jesús. Así, esperemos no haber perdido a nadie con esta información, pero es necesario empezar a entenderla. Gracias.